Los estudiantes tanto de escuela como de colegio que les guste alguna arte participan en los diferentes procesos del Festival Estudiantil de las Artes. Ya en la Regional de Educación de Pérez Celeón se trabaja en todo este proceso. En este momento se concentran las etapas institucionales para que posteriormente sean las circuitales y finalmente la regional. Y empezamos, aunque ya echamos a andarlo el Festival Estudiantil de las Artes, ya informamos a los centros educativos, a los directores, todas las directrices, la reglamentación, pero ya empezamos a asumir el Festival Estudiantil de las Artes que este año va a estar mucho mejor que el año pasado probablemente y el año pasado estuvo excelente. Todas las modalidades van a ser iguales, toda la participación, ¿y va a haber algún concurso nacional este año o va a ser igual la misma dinámica? La dinámica va a ser la misma, no es concurso exactamente lo que hay a nivel nacional del FEA, es una participación, digamos un encuentro. Pero sí se selecciona a nivel regional un representante que es el que va a ese encuentro. ¿Recordemos más o menos las cuatro categorías de...? Bueno, sería Artes Escénicas, Artes Visuales, Artes Musicales y Artes Literarias, esas son las cuatro. ¿Y aquí tenemos talento en todas las áreas? Sí, aquí siempre es, como dice uno popularmente, completa la participación en todas las áreas, gracias a Dios sí, aquí la participación es muy buena en ese sentido. La región de Pérez Celedón siempre se caracteriza por esas participaciones artísticas. En el festival se participan Artes Escénicas, Visuales, Literarias y Musicales, que comprenden más de 30 modalidades. En Artes Literarias está el Cuento, Cuento Ilustrado, Fotonovela, Microrrelato, Novela Gráfica, Poesía y Retajilas. Mientras que en las musicales están Banda de Garage, Cimarrona, Ensamble de Flauta Dulces, Ensamble Instrumental con Materiales Reciclables o Reutilizables, Ensamble Vocal, Estudiantina, Grupo Experimental, Grupo Instrumental de Cámara, también La Marimba y Percusión Corporal. Asimismo, Rap, Solista Vocal, Canción Original, Solista Vocal, Canción Original Infantil, Solista Vocal, Canción Popular, Solista Vocal, Canción Popular Infantil y Solista Vocal, Cantautor. En el caso de Artes Visuales, comprende dibujo, diseño de objetos, diseño textil, escultura, esculturas vivientes, fotografía, grabado, instalación artística y máscara indígena, que participan personas estudiantes indígenas o matriculadas en centros educativos indígenas. Asimismo, se suma máscara o careta, máscarada tradicional costalicense, que incluye payasos, mantudos, gigantes, cabezudos y aparatos, mural, pintura, pintura corporal y producción audiovisual. Y en las artes escénicas, coreografía conceptual, coreografía de baile, coreografía de proyección folclórica costalicense, coreografía folclórica internacional, cuentacuentos, monólogo, que participan personas estudiantes de segundo ciclo secundario y personas estudiantes adultas, poesía coral, teatro de muñecos o títeres, teatro de sala, extracto de obra teatral y teatro infantil, y extracto de obra teatral. Los ganadores en la etapa regional serán seleccionados para ir a un encuentro nacional.